y qué tal amigos jorge corteo de nuevo con un vídeo tengo un unboxing o semi unboxing de esta tablet de la marca guía guía laia no sé cómo se pronuncia pero es una tablet económica como todos los de la marca está la cual se vende en tiendas walmart de méxico y bodegas ahorrará con un precio de mil pesos ésta tiene la característica de que la parte posterior el logo lo tiene en led se mantiene esto es muy bonito y se apaga por eso se llama a 7 led o led tiene un color gris muy bonito un color tipo metálico pero es plástico y bien qué es lo que tiene pues si es una tablet con pantalla de 7 pulgadas la cual tiene algunas cositas interesantes viene con android 8.1 oreo go edition con un procesador quad core all winner a 50 a 1.5 gigahertz 16 de memoria expandible a 32 para almacenamiento y uno de ram como ya dije una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1024 por 600 píxeles su cámara frontal de 0.3 megapíxeles y su cámara trasera de 2 megapíxeles conexión wifi bluetooth con entrada de micro usb y para tarjeta sd para auriculares y una batería de 2000 mil amperes la bocina es particularmente fuerte se escucha muy bien así que aquí la tenemos ayer estuve probándola estoy usando la un un rato incluso la puse la puse boca abajo y trae un protector ya de pantalla no no hice el unboxing total donde pero pues ya le di sus buenos rayones sin querer se la pasó todo el día moviéndose de esta manera sobre una mesa que no sin protección y pues bueno en fin ese es el protector bien entonces tiene a un lado su botonera de encendido subir bajar volumen y un micrófono parte superior salida para auriculares entrada para tarjeta micro usb y tarjeta micro usb tarjeta para micro usb y la entrada de micro usb de un lado nada y abajo igual un micrófono nada más parte posterior su altavoz que se escucha mucho mejor que algunas otras con indicadores cámara de 2 megapíxeles y ya está ahí y él led la lámpara led o bueno no es la para si no se ilumina el logo de una manera muy bonita bien entonces vamos a verlo su pantalla tiene más o menos en ángulos como todo este tipo de pantalla pues no es muy bueno pero pues por mil pesos no puede uno quejarse trabaja bien casi todo no es ese es bien en la manera de refrescamiento es no inmediato pero si es muy buena muy 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 rápida se hace un 9 bien una pequeña muestra del sonido noten que está por debajo no creo que youtube me lo vaya a desmonetizar por eso pues hasta lo que lo he probado ha sido una muy buena tableta yo no juego no tengo juegos no me gusta pasar tiempo jugando pero leí por ahí a un tipo que dice que en baja resolución corre free muy bien entonces pues intenten lo está súper económica para clases en línea funciona muy bien también y pues 16 gb de almacenamiento interno son muy buenos expandible 32 con otra con una tarjeta micro sd su giga de ram siendo android go pues en realidad no es tan lenta está está aceptable esta es una tableta económica económica aceptable sobre todo pues muy bonita con su letrero de guía para que tus tus amigos te vean y guau qué bonita tablet así que pues hay que evitar ponerle algún protector que le vaya a cubrir porque pues eso es lo atractivo bien pues ahí lo tienen gracias